Música Bienvenidos a la serie de enseñanzas titulada El Llamado del Pastor Música Música Por supuesto el enfoque de la enseñanza sobre el llamado del pastor y la confianza en el ministerio ha sido sobre la naturaleza espiritual del ministerio Aunque el lado espiritual del ministerio es de importancia primordial también debemos aprender a ser competentes en los aspectos prácticos del ministerio En otras palabras necesitamos ser efectivos para enseñar, predicar o entrenar a otros a hacerlo No debemos operar desde la teoría Esa es una cosa importante que he aprendido que necesito darle lo mío en lugar de lo que es teórico Antes de enseñar a otros debemos estar seguros de haber aprendido también lo mismo que queremos enseñar Tal vez estemos limitados en recursos y podemos estar limitados en materiales de enseñanza Dios no está limitado de ninguna manera Ahora, ¿se debe buscar la educación? Por supuesto Pero la educación por sí sola nunca reemplazará la unción de Dios y es la obra del Espíritu Santo El apóstol Pablo entendió este principio e hizo la siguiente declaración Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este Crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios 1 Corintios 2 del 1 al 5 Pastores, los animo a que solo mediten y entiendan realmente el significado de este pasaje de las Escrituras Ahora, el ministerio al que estamos llamados es espiritual pero también es relacional El ministerio nunca debe ser considerado como un trabajo o una carrera o una profesión El ministerio es una oportunidad de trabajar con Dios ¡Qué emocionante es eso! Nos limitamos y pensamos en términos de trabajar para Dios Hay una diferencia importante en eso Porque somos hijos y somos llamados y elegidos para trabajar con Dios Trabajar con alguien implica que hay una conversación, hay una comunicación entre los dos Un examen minucioso de 1 Corintios capítulo 2 Le animo a releerlo ya que muestra claramente que Dios está buscando una comunicación de dos vías con sus creyentes Y eso es una comunicación espiritual genuina Ahora, en el lado relacional, tenemos que reconocer que el ministerio es todo acerca de la gente Esa simple declaración resume lo que es el ministerio Estamos en el ministerio representando a Dios Somos embajadores de Cristo Y como embajadores representamos el interés de Dios Y el interés de Dios está en la gente Francamente, Dios tratará con dureza a los que se les ha confiado su iglesia, la novia de Cristo Y abusan, la utilizan mal o se aprovechan de su pueblo Recuerde que no puede decir que ama a Dios y luego se aprovecha de los que lo rodean Recuerde 1 Juan 4, 20 al 21 Si alguno dice, yo amo a Dios y aburrece a su hermano, es mentiroso Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios, ame también a su hermano Uno de los mayores retos prácticos es aprender a ser uno mismo en el ministerio Aceptar lo que Dios ha hecho de usted Dios lo eligió tal como es ahora Mientras esto es cierto, Dios está trabajando en usted renovando su mente La intención del propósito de Dios es hacerlo más como Jesús Dios no está tratando de hacerlo como alguna personalidad o ministro que usted admira Aunque hay algunas buenas prácticas y formas de hacer el ministerio aprendiendo de otros Tenemos que sentirnos cómodos con lo que somos Y tener fe en que el Espíritu Santo suplirá cualquier carencia que podamos tener Nuestra integridad es un reflejo de nuestro carácter Nuestro carácter debe ser irreprochable Representamos a Jesucristo Y como tal debemos comportarnos públicamente y en privado Con el mayor sentido de moralidad, ética y rectitud Nuestra integridad es un área que nunca debemos comprometer Jesús nunca robaría, Él nunca mentiría, nunca cometería una inmoralidad O se comportaría de una manera que reflejara mal al Padre El fin nunca justifica los medios Si es que los medios requieren que comprometamos nuestra integridad Por último, nuestro ministerio no consiste en construir instituciones, escuelas o clínicas médicas O en alimentar y vestir a los pobres Todos estos son esfuerzos nobles Pero todas estas cosas deben ser el resultado del cumplimiento de nuestra misión principal Y nuestra misión principal es dar a conocer a Jesucristo Todas las cosas que se construyen son temporales, usted lo sabe Pero el conocimiento personal de Jesús es eterno Dar a conocer a Jesús de manera personal es nuestra vocación Es realmente la cima y el fondo de nuestro llamado Y a los ojos de Dios, nuestro éxito depende de permitirle Trabajar a través de nosotros para alcanzar el mundo con el mensaje del Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!